El derecho a la información al pueblo. Esto que hacemos, este ejercicio diario, que les molesta mucho, imagínense, si nosotros no informáramos, ¿quiénes seguirían manteniendo el poder y robándose lo que es del pueblo? Estos manipuladores. Estos corruptos. Hay un dicho que dice que no hay mal que por bien no venga. Y esto ayuda mucho a aclarar las cosas y a que se vaya tomando conciencia. Porque si hacen daño, ¿cómo no van a hacer daño? Si ellos son los responsables de la decadencia y del empobrecimiento de México en los últimos años. Ayer he escuchado yo a una persona, con toda razón, decía, no nos han traído agua, pero la verdad, antes del huracán, tampoco teníamos agua. Imagínense cuántos damnificados en la política de saqueo que impusieron, apoyaron y sacaron beneficios estos que en vez de ayudar están perjudicando al pueblo y que todavía no quieren entender que ya son otros tiempos. ¿Cuántos damnificados? Millones de damnificados en un país con tantos recursos naturales, con un pueblo tan bueno, pero con un gobierno corrupto que era lo que imperaba, que era lo que existía. Hay que seguir adelante transformando, porque esto es lo que nos va a sacar de el atraso. Vamos muy bien cómo estamos enfrentando estas adversidades, nos suelen mucho, sobre todo por la pérdida de vidas humanas, pero vamos a seguir luchando, adelante, transformando por el bien de nosotros y por el bien de las nuevas generaciones. Eso es dejar de manifiesto lo que está sucediendo, cómo está emergiendo toda esta basura y cómo están quedando al descubierto todos estos personajes y hay, decía yo, la mala costumbre de siempre echarle la culpa al de abajo, no, esos son los dueños de los meses, son los de arriba.